Este día el municipio de Huejotzingo recibió un importante reconocimiento por parte de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Déjeme platicarle que Huejotzingo fue considerada la única ciudad de México para recibir el galardón como ciudad del aprendizaje durante la conferencia internacional que lleva a cabo UNESCO en Corea del Sur. Este reconocimiento lo otorga a quienes demuestran las oportunidades que hay en los municipios, en las comunidades para el aprendizaje y para empoderar a los ciudadanos de todas las edades cuando ponen en marcha políticas y programas adecuados. Las autoridades de UNESCO destacaron que Huejotzingo ha pasado de ser una comunidad agrícola al corazón industrial del Estado mexicano a través de una estrategia integral de aprendizaje que prioriza la equidad y la inclusión, el desarrollo sostenible y el espíritu emprendedor y la puesta en marcha de 140 proyectos de aprendizaje en los últimos 10 años. Huejotzingo ha dado pasos importantes para disminuir el analfabetismo en un 50%, ampliando el acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Angélica Alvarado, la presidenta municipal de Huejotzingo es la principal impulsora de este tema, de la incursión de Huejotzingo como ciudad del aprendizaje y es quien recibió hoy de manos de esta división de la Organización de Naciones Unidas este merecidísimo reconocimiento. Enhorabuena a la comunidad de Huejotzingo y también a la presidenta municipal. Gracias. 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 Gracias.